Dice, usted lo ha buscado porque le hizo un informe a Castañeda. Yo tenía que hacerlo, se lo dije al señor Castañeda, el señor Castañeda sabe que en una conversación privada, y yo te lo he contado a ti, y lo vuelvo a repetir para quienes no nos siguieron esa vez, yo le dije, entre otras cosas, en una conversación muy amable, cordial de su parte, invitada por él a conversar, cuando ya había recibido mis credenciales, le dije que yo iba a hacer lo que me había comprometido a hacer en la campaña, yo cumplo mis compromisos, y ese compromiso fue hacer un informe al mes, e hice un informe cómo encontré Lima, después de eso, a chambiar en todos los compromisos, hicimos el orden. ¿Qué pasó? El 13 de diciembre, todo el Consejo, el señor Altuve, el señor Germán Aparicio, toda la bancada del PPC de restauración, y toda nuestra bancada decidió que había que hacer una comisión investigadora sobre comunicadores de Lima, que se ha presentado hoy día. Cinco meses después, se presenta en el Consejo el resultado de esta comisión que presidió la regidora Marisa Glave, que han hecho un informe muy consistente, que aporta algunos nuevos elementos, sobre todo el manejo financiero para pagar la deuda de Lima. Esa es la parte novedosa que aporta. A mí me da recomendaciones muy importantes como administración. Claro, sobre lo que no se debe hacer, ¿no? Sobre qué no hacer, o sea, qué garantías de no repetición de problemas que hay, cómo trabajar de manera transparente, cómo hacer una lucha decidida contra la corrupción. Y lo demás es el Poder Judicial. Ahora, él está en una agenda contra el señor Castañeda. Está estudiando denunciarla penalmente, porque se ha abocado a una causa pendiente, además. Bueno. Mira, eso es un asunto de la señora. A mí no me quita ni el sueño. No, no, Castañeda. Ni me parece, ni me parece, me parece que, bueno, él es libre de hacer lo que quiera. Ese no es un tema mío. Pero hay 20 ciudades, grandes ciudades en el mundo que tienen Cristo. Y el Cristo de Chorrillos es totalmente diferente del Cristo Corcovado. Las manos están en otra posición, el material es otro, en fin, la dimensión es otra. En Niboa hay un Cristo. En 20 ciudades del mundo hay Cristo. Pero a ese respeto yo creo que es una cosa que más temprano o más tarde la populación de Lima va a acostumbrarse con este Cristo y lo va a querer. Es muy difícil quedar contra un Cristo. Es muy difícil. ¿A Carlos? ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo mueve? Es muy difícil. Y ahora, hay una cosa que yo lamento. Que yo lamento. Quiero decir, la declaración de la alcaldesa, Susana Villarán, que cuando yo la visité por primera vez, yo llegué en la embajada y le dije a estos chicos, mira, esta es una de las personas más simpáticas que yo he conocido en toda mi vida. Hoy ya tengo, no sé. Porque cuando ella dice que pongan este Cristo en la interoceánica, en una obvia alusión a Brasil, esto me parece descortés. Sí, la verdad. Sí, yo creo que ella también estaba pensando que fue descortés que no se le consultara. Es verdad también, ella tiene todo el derecho de celar por su ciudad. Ella es la responsable por la ciudad, ella tiene todo el derecho de eso. No le quito, por el amor de Dios, ¿quién soy yo? Pero, tal vez una, una, un, escogió mal. Pudo ser más elegante. Pudo ser un poquito, un poquito menos de corte. No lo había visto. Me contaron, lo leí además, estuvo en una portada, así que era imposible no verlo. Le he escrito una carta, me sorprendió, me sorprendió, me desconcertó que un diplomático de una escuela como de la de Itamarati, que es como nuestro... Además, nadie se lo preguntó. No, él lo sacó. Bueno, me causó mucha extrañeza, le he escrito una carta como corresponde, y molestia de que intervengan en asuntos de debates internos de un país, ¿no? Eso no se hace. Punto. Hay mucha gente que le parece muy bien, yo no voy a hacer un problema sobre el Cristo, si le gusta... Macanudo. Macanudo. Pero lo cierto es que no se lo consultó. Hay otros problemas más importantes. Nunca se consultó. Dicen que se consultó con el señor Casaneda, pero nosotros no encontramos en la transferencia ninguna relación, y tampoco en la conversación que tuve, él me dijo, mira, última hora el señor me dijo... No. 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 Pero bueno, ya le escribí la carta al embajador. Diciendo lo que usted no es descortes. Diciendo otras cosas, pero es una carta privada. Ah, no le puedo creer. Sí, sí, sí. Pero después la vamos a poder conocer algún día. No, después te cuento, pero... Ha, 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 ha.